¡Vale! 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 Me prueba dos quesitos y ella cuatro tortillas Pusimos un fogón, atizamos la hornilla Pusimos un comal, hicimos quesadillas Y ya de mucho rato me dijo enojada Pusimos un comal, hicimos quesos, no seas tan casi que esa no tiene nada Y ya de mucho rato me dijo enojada Pusimos un comal, hicimos quesos, no seas tan casi que esa no tiene nada Y le puse más que eso, como ella no pedía Luego la pendeja se quemó los dedos por la pinche hornilla Y le puse más que eso, como ella no pedía Luego la pendeja se quemó los dedos por la pinche hornilla Y ya de mucho rato se apagó el fogón Es que la pendeja por no darse cuenta se meó en el carbón Y ya de mucho rato se apagó el fogón Es que la pendeja por no darse cuenta se meó en el carbón Y me fumé una bacha, le invité a una calilla Y revivió aquel fuego dentro de nosotros en la alcantarilla Y aquí acaba la historia de aquella quesadilla Que se volvió pasión y un gran amor nació allá entre las hornillas Y ya de mucho rato se apagó el fuego Y ya de mucho rato se apagó el fuego Y ya de mucho rato se apagó el fuego Y ya de mucho rato se apagó el fuego Y ya de mucho rato se apagó el fuego Y ya de mucho rato se apagó el fuego